¿Pero qué? ¡Ah, mierda! Le he prometido pasarle el teléfono si llamaba a mi padre. Si no lo cumplo, estoy perdido. Así que como me llame ahora, la hemos cagado. ¿Qué hago? Pero... ¿Pero por qué me la callo yo tanto? Basta con apagar el móvil y punto. Calma. Solo tengo que averiguar su nombre. En el bolso. Los bolsillos. Seguro que lleva el carnet de conducir o algún documento identificativo. Y es una mujer. En el peor de los casos, puedo recurrir a la fuerza. ¡Imbécil! No puedes hacer eso con toda esta gente. Tengo que llevarla a un lugar apartado. ¿Pero a dónde? ¿Y cómo lo hago para que me siga? Con lo precavida que es. No. Tengo que cambiar el chip. Soy perfectamente capaz. Solo tengo que sonsacarle cómo se llama. Oye Light, recuerda... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues... Habría que ver. Habría que ver la obra. La última vez que lo hice, está ahí... ¿Cómo te digo yo? En las manos, pero en los dos. No, ahí te lo digo. ¿Qué tal? Ahí. ¿Qué tal? ¡Vamos! 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 ¿Está muy bien? Sí, pues yo pienso hacer todo desde aquí ¡Sorta! 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 ¡Vamos! ¡Abra! ¡Vállelo en parte! ¡ gång центro! ¡Há hecho un huele! ¡Há hecho un huele! ¡Há hecho un huele! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡A lo manco! ¡Uy! Cuidado muchachos, cuidado Cuidado, te va a saltar Vamos Muy bien chavales Mundo manco activado Cuidado, cuidado, cuidado Una, dos, tres No vale, no vale No vale No vale, no vale Una, dos, venga